¡Mis queridas, mis queridas! ¿Qué más? ¿Cómo me los trata la vida, mijos? ¿Qué hay de nuevo? Yo por aquí, todo bien, todo bien. A veces hay que encontrar un equilibrio entre todas las cosas porque pues, ni modo, así es la vida. Eso es lo que yo siempre trato de hacer, aunque a veces es difícil. Pero bueno, aquí andamos en este mundo y respirando. Hay una expresión muy común que utilizamos en Colombia y es que cuando hay muchos problemas por cosas de aquí y allá, situaciones, uno siempre dice pero hay salud. Así que si ustedes están teniendo varias circunstancias para distraerse en la vida, o sea, problemas, y la gente les pregunta a ustedes cómo están, uno dice ¡Ay, salud! ¡Ay, salud! Como quien dice, está complicado, pero hay salud y eso es lo importante. Les cuento que el día de hoy hay un video que tiene como título ¡China celebra al enviar el primer tren lujoso y moderno a México para la línea 1! ¿Qué? ¿Puedes creerlo? ¡Guys! No puedo creer que está sucediendo aquí. Es que es cualquier rapidito, mijos. Lo que pasa aquí, lo que pasa allá, lo que se surge por todos lados, me encanta. Oigan, ¿y ya vieron mis banderitas? Colombia, México, méxico-lumbiana. ¡Viva Colombia! ¡Viva México! Oigan, ya voy a darle click al video, no se me estresen, no se me apresuren. Pero recuerden que aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y se suscriban al canal y dejen su apoyo por esos lados, al igual que dejen su amor aquí en mi canal y me ayuden y me apoyen. No les cuesta nada y sí pueden apoyarme. Así que ya saben, con su like, que se suscriban al canal, que activen la campanita y recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, donde estoy en todas como Alexa López Col, por aquí ando con mi tecito y ahora sí, a lo que te truje trencha, a lo que te truje trencha, ya lo dije bien. Ahora sí, nos fuimos. Terminan de construir en China el primer tren para el metro de la Línea 1 de la Ciudad de México e inmediatamente salió de ese país para ser enviado directamente a México. Impresionante, olé. Los vecinos la hacen conmigo, ¿no? De acuerdo con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México, este será el primero de 29 trenes que estarán operando en el año 2023. 23, 28 de ellos serán ensamblados en una planta en Querétaro. La Ciudad de México ya está en vísperas de recibir el primer tren que será destinado a la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, esto como parte del proyecto de modernización. El nuevo modelo, que será integrado a la Línea Rosa, que va de Pantitlán a Observatorio, partió de China este día. Así lo dieron a conocer las autoridades de ambos países. En una ceremonia simultánea, brindaron mayores detalles sobre el proyecto. De acuerdo con la jefa de gobierno, en total serán trasladados 29 trenes de China, que según lo descrito por la mandataria, serán más amplios, mejor ventilados y mucho más cómodos. En informes previos, autoridades han indicado que los trenes serán de un modelo más moderno y de alta tecnología, además de que están diseñados y fabricados especialmente para la Ciudad de México. Se prevé que al ser más espaciosos pueda haber un incremento en capacidad de transportación de un 35%. Además, como algunos de los actuales trenes que circulan en la red del metro de la Ciudad de México, tendrán un pasillo continuo al interior del tren que unirán a todos los vagones. Cabe señalar que los trenes serán ensamblados en una planta especializada de Querétaro, en la que se han capacitado a más de 150 técnicos mexicanos. Únicamente, el primero será ensamblado en China, y los otros 28 trenes llegarán armados en un 65% de su totalidad. Y el resto se ha terminado en la planta especializada de Querétaro. Asimismo, como parte de la rehabilitación, la Línea 1 tendrá una nueva vía y un nuevo sistema automático de control. Los sistemas de transmisión, de distribución y comunicación también serán renovados. Así lo ha expresado la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Además agregó que la decisión de adquirir dicho transporte con la empresa china fue fruto de una licitación internacional que duró alrededor de tres años y en la que participó la UNOPS. Por su parte, los representantes de la República Popular China reiteraron sus deseos de continuar fortaleciendo acuerdos comerciales con México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recordó que la modernización de la Línea 1 del Metro era una decisión impostergable, ya que además de la compra de trenes nuevos, se instalarán nuevas vías, así como un sistema de transmisión y de comunicación que lo convertirá en una línea moderna de última tecnología. Sale el primer tren de China, se embarca para llegar a la Ciudad de México de la República Popular China a la ciudad. Son 29 trenes, de los cuales el primero se fabrica completamente allá y los otros 28 se fabrican en un 65% en China y el resto en una planta que se instalará en Querétaro para poder tener proveedores nacionales, generar transferencia tecnológica de China a México y permitir también la creación de empleos en nuestro país. Así que el día de hoy es el banderazo de salida del primer tren de la nueva Línea 1 desde China hasta México. Así que por eso estamos de aquí. La modernización de la Línea 1 es el proyecto más importante de intervención que se haya hecho en cualquier línea del Metro. Como se ha dicho, en 53 años no se había realizado una obra de esta magnitud en las líneas del Metro. Estamos hablando de una línea nueva completa. Es decir, queda solamente el túnel y se instalarán nuevamente todos los sistemas, las vías, sistemas de transmisión, sistemas de distribución, de comunicación y nuevos trenes. El objetivo es utilizar la tecnología, la innovación para cortar las brechas de desigualdad, beneficiar a las familias, a las mujeres, a los hombres, a los niños y a las niñas de nuestra ciudad. Recortaremos tiempos de traslado y mejoraremos la vida no solamente de quienes usan la Línea 1, sino de quienes usan todo el Metro de la ciudad y finalmente de todo el sistema de movilidad. A siguiente vamos a entrar a la ceremonia de la salida del primer tren nuevo de línea. A siguiente vamos a invitar a los señores y otros invitados para presenciar el acto. Señores y señoras de México, por favor empecemos el acto de la salida de la Línea 1, por favor. ¡Ajá! ¡Qué chévere! ¿Cómo lo hicieron? Siendo las 9.50 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, damos el banderazo de salida del primer tren de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México. Estamos un aplausos más calurosos para la exitosa ceremonia de salida del primer tren de la Línea y vamos a tomar una foto grupal entre la parte china y la parte de México como un testigo de este momento exitoso. Quiero comentarles que de todos los modelos que nos presentaron de los distintos trenes, me preguntó Guillermo Calderón, director del Metro, cuál escogía y yo dije, no, tienen que escogerlo los trabajadores y trabajadoras del Metro. Así que ellos escogieron el modelo del Metro. Tiene sentido. Tiene mucho sentido. Y aquí un obsequio del gobierno de la República Popular China para el gobierno de la Ciudad de México, recibido por su titular la jefa de gobierno de nuestra ciudad, la doctora Claudia Sheinbaum-Pardo. Y así finalizamos, damas y caballeros, este acto. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, agradece su fina atención y gentil asistencia, deseando que sigan teniendo un excelente día y en la República Popular China que pasen muy buenas noches. Ahí tienen el informe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Oigan, ya habíamos visto un video en el que nos habían informado de este proyecto de modernización de la línea 1 del Metro de la Ciudad de México. Uy, eso no es larguísimo. Pero en este video podemos ver que no solamente se quedó como proyecto y que no solamente se quedó en el discurso, sino que ya se envió el primer metro completico. Bueno, pues ustedes saben a lo que me refiero. Obviamente se tiene que instalar en México, pero este lo hicieron en la República Popular de China, dice ella. Y el primero sí está completamente construido, lo mandaron y justamente por eso es que hicieron esta ceremonia de apertura de envío, pues donde se fortalecen las relaciones económicas, industriales y de tecnología entre México y entre China, lo cual está muy bien. Y ahí comentaba la jefa de gobernatura de México, sí, de México, pues porque como a veces dicen el Estado de México o a veces solo dicen de México, entonces por eso me quedé como un segundo pensando. El hecho es que ella justamente estaba explicando ahí de que el primero lo envían, o sea, lo envían completo, pero los siguientes 28, porque son 29 en total, los siguientes 28 los envían en una construcción del 65% terminados para que el resto pueda ser completado en Querétaro o en México y poderle pues mostrar a la gente cómo es que se completa esta tecnología, utilizar materiales también mexicanos, utilizar mano de obra mexicana para también generar más empleo, ¿no? Y pues para que también los mexicanos sepan cómo es que se ensambla, cómo es que funciona todo este tema y puedan pues aprender porque justamente esa es la idea, ¿no? Entonces, me parece excelente, este proyecto de modernización que no se hace hace más de 53 años es una iniciativa importante, es una iniciativa importante especialmente por temas de seguridad, ¿no? Ya hemos escuchado algunos inconvenientes, algunos problemas desafortunados que se han dado en el transporte público en las líneas del metro, pero justamente pues para eso se previenen que las cosas puedan suceder por medio de estos proyectos de renovación, de modernización, lo cual pues digo, bueno, pues al fin y al cabo qué bueno que se puedan utilizar estos recursos que la gente pues da en sus impuestos y que se puedan utilizar de una manera y no que se lo sigan robando como lo hacían los gobiernos anteriores, pues qué bueno, está bien, está bien porque es que el medio de transporte es algo que uno usa todos los días de su vida y eso definitivamente sí determina la calidad de vida de las personas, o sea, yo lo puedo decir de verdad que eso marca la diferencia de la vida de un ser humano, o sea, yo me tenía que transportar dos horas en la mañana y dos horas en la noche en Transmilenio y se los puedo decir que es un infierno, que es de las peores cosas, no solo por el tiempo sino por las condiciones que uno tiene que vivir diariamente, entonces sí se puede convertir en esa parte donde uno dice esto es terrible en la pesadilla, así que es todo lo que se ha invertido para agilizar, para mejorar, para brindarle más seguridad a la gente, más comodidad, pues excelente, ¿por qué no hacerlo? Así que aquí tienen esta noticia que ya se está llevando a cabo, cuéntenmelo ustedes qué opinan, déjenmelo saber aquí en los comentarios y bueno, pues excelentes, excelentes relaciones entre México y entre China, muy bien, así es que toca aprender los unos de los otros e impulsarse a nivel industrial y económico, está excelente. Oigan, si les está gustando este video y quieren apoyarme, ustedes ya saben, esto es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse a mi canal y activar la campanita, los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, donde estoy de la misma forma como Alexa López Col ha llegado a la hora de decir mi frase favorita, ustedes ya la conocen, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, tarararararana. Nos vemos en un próximo video, chaito, chaito.